La guerra liberada por los estados del sur y el norte desde 1861 hasta 1865 ¿Motivos? Diferencias radicales entre las colonias del norte y las del sur Liberalismo y conservadurismo El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual de cada uno de los individuos y limita la intervención del Estado en la vida social, económica y cultural El conservadurismo es el conjunto de corrientes y opiniones que defienden valores familiares y religiosos No aceptan el cambio Si bien la guerra de secesión fue un episodio traumático en la historia de los Estados Unidos permitió que se solucionaran problemas irresueltos desde 1776 Se consiguió abolir la esclavitud y reunir los diferentes estados en una única nación indivisible El 14 de abril de 1865 Lincoln fue asesinado en un disparo por lo que Andrew Johnson fue convertido en presidente Colonias del norte Economía diversificada Agricultura, ganadería, industria y comercio Preferida por la mano de obra europea y por las formas democráticas y burguesas Con una población de 20 millones de habitantes se pronunciaron por la abolición de la esclavitud Eran evolucionistas o anti-esclavistas Colonias del sur Poseían una economía basada en la agricultura Cultivo del algodón, la caña de azúcar y el tabaco Mano de obra formada por esclavos negros y una inclinación a las formas aristocráticas Los 15 estados del sur Con una población de 10 millones de habitantes De los cuales alrededor de 3.500 habitantes eran negros Se declararon esclavistas Pese a su avance significativo tras la independencia de las 13 colonias Surgieron inconformidades por parte de las colonias del norte en contra de la esclavitud Colonos de espíritu democrático y religioso Eran decididos partidarios de la libertad e igualdad y por lo tanto eran enemigos de la esclavitud Colonizado por aristócratas anglicanos o católicos Hacían cultivar sus inmensos latifundios por los negros esclavos traídos del África La esclavitud llegó a convertirse en un verdadero problema nacional Los americanos se dividieron en esclavistas o abolicionistas Poniendo en peligro la misma existencia del estado Ya que en varias oportunidades los estados habían amenazado con llegar a la secesión Separación del resto del país Color rojo Estados que se separaron de la Unión antes del 15 de abril de 1861 Color naranja Estados de la Unión que permitían la esclavitud Color amarillo Estados de la Unión que prohibían la esclavitud Color azul Territorios que no se afiliaron a ningún bando en la guerra Y color blanco Los Estados Unidos en 1861 En 1860 quedó electo Abraham Lincoln, un anti-esclavista Perteneciente al Partido Republicano Los esclavistas consideran esto una declaración de guerra Lo que determinó la separación del estado de Carolina del Sur de los demás estados de la Unión Siguiéndolo los demás estados Así estalló la guerra de secesión que fue larga y sangrienta Pero que dio el triunfo final a los federales o norteños Apoyados por el gobierno Después de concluida la contienda El Congreso declaró Mediante enmienda constitucional Que la unión entre todos los estados norteamericanos es indisoluble Y además en todos ellos quedaba definitivamente abolida la esclavitud La guerra duró cuatro años Se libraron más de dos mil combates Murieron alrededor de un millón quinientos mil hombres Su costo ascendió a tres mil millones de dólares En 1865 Lincoln acababa de ser reelecto presidente Y se prestaba a iniciar una obra de reconciliación y reconstrucción nacional Sin embargo fue asesinado por un exaltado esclavista Unificación de la nación norteamericana Lo que equivalía a una potencia mundial Abolición de la esclavitud en el país En este acontecimiento La participación del presidente Lincoln fue determinante Ya que fue capaz de mantener las fronteras leales a la causa de la unión Y aunque este proceso de separación fue lento Y no se consideraba necesario el fin de la esclavitud Para salvar a la unión La proclamación de la emancipación fue un uso efectivo de los poderes presidenciales en la guerra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!